Graba Acción Ay, perdón Perdón que llegue tarde, pero se me complicó todo Graba Acción Ay Perdón que llegue tarde, pero se me complicó todo No hay problema, no pasa nada En mi vieja se le cortó la luz y... Nada, quise pasar a barra No hay problema ¿Estás bien vos? Sí, quería hablar con vos Bueno Yo creo que nos llamó más La verdad es que lo estoy pensando Y quiero seguir con mis sueños Y debido a eso voy a... Voy a poder verte más seguido Y cuando nos veamos Voy a estar pensando en batería Voy a estar pensando en... En gas, en notas y las cosas Y debido a eso vos te vas a empezar a molestar Y vas a exigir Que pasen el tiempo con mis cosas para estar con vos Y vos te vas a decir que no es importante Y no quiero hacer eso No voy a hacer eso Eso va a hacer que no me empiezo a molestar con vos cuando me digas esas cosas Y va a terminar mal Y es por todas estas cuestiones de que prefiero terminar con todo esto ahora Quiero ser el mejor Y no lo sos Quiero ser el mejor Y yo voy a ser la que te le impida ¿Estás seguro? Sí Y cada vez que te vea me vas a odiar Porque soy solo una amiga que no sabe lo que quiere Porque vos si tenés un camino Vos vas a ser increíble Y yo te lo voy a hacer olvidada Porque vos tenés mejores cosas que seguir Eso quería decir ¿Qué mierda te pasa? ¿Sabés qué? Este es la razón No deberíamos darte más Graba ¡Acción! Ay, perdón, es muy tarde Pero se me complico todo No hay problema No pasa nada Es que viste a mi vieja Se le costó el oreo Sin nada Se le hace a la verla No hay problema ¿Estás bien, amor? Sí Quería hablar con vos Bueno Prefiero que no nos veamos Y te voy a explicar por qué La verdad es que lo estoy pensando bien Y estoy enfocado mucho en él Debido a eso voy a necesitar más tiempo Y no te voy a poder perseguir Y cuando nos veamos voy a estar pensando en mi batería Voy a estar pensando en ya, si no, si no, si no Y debido a eso Muchas veces te vas a pensar en estar conmigo Fulcir entre el cero Me has exigido que pasen el tiempo con mis cosas para estar con vos Eso Mantenelo Y te vas a sentir lo más importante Y no quiero hacer eso No voy a hacer eso Y cuando vos empiezas a plantear todas estas cosas Yo me voy a empezar a sentir más molesta Y esto no va a terminar bien Y por todas estas cuestiones Me quiero tener con todo esto ahora Quiero ser mejor Quiero ser mejor Quiero ser Él mejor Y yo voy a ser la que te lo impida, ¿estás seguro? Sí O si cada vez que te vea lo vas a odiar Porque yo soy solo una mina que no sabe lo que quiere Vos sí tenés un camino, vas a ser increíble Y yo solo voy a ser olvidada Porque vos tenés mejores cosas que seguir Eso quería decir ¿Pero qué mierda te pasa? ¿Sabes qué? Claro, ahora deberíamos ganar más Graba Acción Ay, perdón de chiquitarme Pero se me complicó No importa, no pasa nada Mi vieja, viste Se le contó la luz o la luz Y me dice Pasar a ver No importa ¿Estás bien? Sí Quería hablar con vos Bueno Prefiero que no nos veamos más Y te voy a explicar por qué La verdad es que lo estoy pensando bien Y estoy muy conocido muy subiendo Y debido a eso No voy a tener más tiempo para nosotros Y eso no ¿Puedo estar? ¿Perdón? ¿Grabá? Acción Ay, perdón de chiquitarme Pero se me cortó No hay problema, no pasa nada Mi vieja Se le cortó la luz o no nada No pasa nada No pasa nada ¿Estás bien vos? Sí Quería hablar con vos Bueno Prefiero que no nos veamos más Y te lo voy a explicar por qué La verdad es que lo estuve pensando Y quiero seguir con mis sueños Y debido a eso voy a necesitar más tiempo No voy a poder verte más seguido Y cuando me dan No voy a estar pensando En qué bandería Voy a estar pensando en jazz No en otras otras cosas Y debido a eso Vos te vas a empezar A sentir molesto Me vas a exigir Que pasen menos tiempo Con mis cosas Para estar con vos Y te vas a sentir menos importante Y no quiero hacer eso No voy a hacer eso Y debido a todas estas cosas Cuando me lo plantees vos Voy a empezar a molestar Y eso va a terminar mal Es por todas estas razones De que prefiero terminar con todo esto Ahora Quiero ser el mejor ¿No lo sos? Quiero ser el mejor Yo voy a ser lo que te lo impide ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí O sea Cada vez que te vea Vos me vas a odiar Porque soy una mina Que no sabe lo que quiere Pero vos sí Tenés un camino Vos vas a ser increíble Yo voy a ser olvidada Porque vos Tenés mejores cosas que seguir Eso quería decir Pero ¿Qué mierda te pasa? ¿Sabés qué? A ver Vamos a tomar Tener razón ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa?